Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que el niño en su voz se sintió que nació, que en él no se está en la vida. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que el niño en su voz se sintió que nació, que en él no se está en la vida. Que el niño en su voz se sintió que nació, que en él no se está en la vida. ¡Gracias!